Nuestro colegio tiene tres convenios de colaboración con instituciones relacionadas con el reciclaje. Junio es el mes del medio ambiente y es por eso que queremos recordártela. La Fundación Revalora ha creado este nuevo material constructivo. Es lo que ellos llaman ecotabla o ecomadera, que se fabrica a partir de estos plásticos que se funden para formar este otro material. Estas son ecobotellas. Son básicamente el envase contenedor de bolsas plásticas, etiquetas, envoltorios de snacks, etc. Este es el envase ideal. Este se funde completo. De aquí solo se aprovecha el contenido. Ayudemos a la Fundación Revalora a seguir sacando plástico de desecho de circulación y poder así fabricar este útil material constructivo. Gracias.